Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra García. Voy a hablar sobre jugar con tipos. Básicamente, la estructura que quiero plantear de la charla del día de hoy es... Lo que quiero plantear el día de hoy es darles unas pistas de cuál sería una forma adecuada de pensar en la selección tipográfica para nuestros proyectos gráficos, ¿cierto? No me voy a enfocar específicamente en alguna área, pues lo mío es el diseño gráfico y el diseño editorial y específicamente el estudio de tipografías, pero no voy a hablar como tipografía solo para web o solo para impresos o solo para esto, pero sí les voy a hablar de cuál es la configuración que generalmente se genera o qué es lo que uno debe pensar cuando va a seleccionar algún tipo de fuente tipográfica. Bueno, de entrada les quiero mostrar este pequeño video que fue el intro de los olímpicos en Londres y arrancamos. ¡Gracias! 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 Y este video me gustó mucho mostrarlo básicamente porque esto es la tipografía. La tipografía es un elemento que nos rodea en todas partes, es la que nos pone en contacto, La que hace que nos entendamos Y la tipografía tiene algo muy especial Y es que su forma y sus morfologías Nos dicen cosas Cada tipografía que nosotros seleccionamos Cada vez que leemos algo Cada vez que lo vemos en ciertos elementos Nos está transmitiendo algo De fondo la tipografía Nos da segmentos Nos dice quién es el público objetivo Nos dice para quién es que se están haciendo las cosas Entonces de ahí que sea Un elemento tan importante De seleccionar un elemento tan importante En el momento del diseño Básicamente en medios impresos Es más o menos el 70% Y en web es el 85% Del contenido de la tipografía Entonces si nosotros seleccionamos más la tipografía Para nuestros cuerpos de texto, títulos, cabezotes O sea lo que estemos desarrollando Entonces de entrada ya estamos Dañando o arreglando O haciendo bien nuestro trabajo Con la tipografía Entonces En ese sentido cómo vamos a trabajar Yo quiero como primero empezar a hablar De unos conceptos básicos Y luego voy a dar como una Digamos que usando la tipografía Y trucos o fórmulas Y muy entre comillas Porque no hay una fórmula que diga Si yo uso A más B A mí esto me va a quedar bien También hay mucho de sensibilidad Frente a la tipografía Y no hay otra mejor manera De adquirir esa sensibilidad Que observando mucho Que analizando mucho Que viendo también Cómo se está moviendo la gente Con el asunto de las tipografías ¿Cierto? Igual yo siempre he pensado Que la tipografía Tiene mucho como de Lo más básico del diseño Y es pensar que Cuando nosotros pensamos en diseño Pensamos en verticales Horizontales Lo primero que a uno le dicen Cuando es estudiante de diseño gráfico Es ¿Cómo? ¿Qué nos dicen las líneas? Que si es vertical Entonces es algo esbelto Que es algo elegante Que si es horizontal Es algo pausado Si nosotros eso lo llevamos Hacia la tipografía Podríamos hablar Que las tipografías También transmiten Elegancia Por su verticalidad O pueden ser Mucho más masculinas Cuando tenemos tipografías Mucho más gruesas Mucho más bold ¿Cierto? Y si eso lo traspolamos A como seleccionamos Nuestros productos ¿Cómo son los cabezotes? Por ejemplo De las revistas para hombres Son mucho más fuertes Mucho más bold Mucho más fortalecidos Más cuadriculados Mientras que para mujeres Siempre vamos Como por algo Un poco más sinuoso Mucho más Como con más curvas Ahora bien Vamos a hablar un poco De qué es una familia tipográfica Puede que muchos de ustedes Ya tengan como esos Conocimientos básicos Pero vamos a hablar Un poquito como de eso Muy rápidamente ¿Para qué nos sirven Los diferentes pesos De las tipografías? Cuando hablemos De familias tipográficas Entonces voy a empezar A hablar de unos términos Que llamaré Pesos de la tipografía Y la función de la tipografía Según el peso Las variables El uso Y el espacio horizontal Entonces Empecemos ¿Qué es una familia tipográfica? Entonces Una familia tipográfica Me encontré Navegando en internet Me encontré con esto Y me parece súper adecuado Porque básicamente es eso Una familia tipográfica Es la misma fuente Que se presenta En diferentes variables ¿Cierto? Las podemos tener Muy Arial Arial Light O bold Extra bold O muy black ¿Cierto? Y cada una de esas tipografías Ya hablando más en seriecito Tienen un tono tipográfico ¿Cierto? Miren Aquí tengo Esta tipografía Se llama Archer Pro Creo que es de Hoffler Ferre Jones Que es una casa tipográfica Muy buena Muy buena Y aquí la tenemos Desde la Thin Que es la más delgadita Que en este momento Encuentra en el mercado Hasta la Bold Esa es una extra black Más o menos Con sus variaciones En itálicas Una cosa es una tipografía Itálica Y otra cosa es otra cosa Italizada Generalmente A nosotros nos vienen Tres pesos tipográficos Que sería La regular Normalita La que se usa normalmente La itálica Y una negrita Que son las más oscuras De por allá Pero cuando tenemos Una buena familia tipográfica Digamos Cuando tenemos Todas estas variables De la tipografía Podemos encontrar Mucho más Le podemos dar Mucha más personalidad A los proyectos editoriales Y además de personalidad Que sea mucho más íntegro ¿Sí? Que no Que al mezclar demasiado Como que se vea Muy caótico Yo recomendaría Y todos estos Son recomendaciones O sea No se lo vayan a tomar Como leía rajatabla Porque no hay nada De rajatabla aquí Todo es como Úselo Como le parezca Que va funcionando ¿Listo? Pero yo recomendaría Que procuren No excederse En el abuso Y uso De demasiadas tipografías En un solo Proyecto gráfico Porque eso puede Generar demasiado Ruido visual Yo necesito Dar un mensaje Contundente Tratemos como De tener una sola Cosa clara En ese proyecto Gráfico O de diseño Y a partir de ahí Podemos empezar A añadir Pero no mezclemos Demasiados elementos Ahora bien Yo diría Les recomiendo Más o menos Que dentro De estos pesos De las tipografías Podríamos darle Las siguientes funciones Las tipografías Más light O las más delgaditas Si son muy 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 delgadas Son buenas Para títulos Muy delicados ¿Cierto? Yo diría que Una tipografía Tan light Como la de allá arriba No me sirve Para anunciar El constructor Por ejemplo No me imagino El constructor Está como así Como muy flaquita Como que le falta Personalidad Yo necesito Que el constructor Sea bold Y sea masculina Y sea fuerte Porque es que Yo voy a vender Ese tipo de cosas Si relacionamos Como las personalidades De la tipografía Por decirlo De alguna manera Luego vienen Todos estos Que llamaremos Regular medium Ubook Siendo la medium Un poquito bold Pero todavía Nos sirve Para cuerpos de texto O sea El grueso Del contenido Y finalmente Tenemos las bold Que sirven Para resaltar cosas Y también Son muy usadas Para títulos ¿Listo? Bueno Entonces La tipografía Tiene como una carga Semiótica Como que nos va Diciendo cosas Que es lo que Quiero como que me entiendan Y por ejemplo Me encontré esto Que me pareció Súper chévere Sobre eso De la personalidad ¿Cierto? Cómo yo puedo relacionar Esa personalidad De la tipografía Con Características De perros O comida O moda O lo que sea Que yo quiera Entonces Es como eso Cómo yo puedo relacionar Una cosa con la otra Y empezar a descifrar Esa pregunta Que siempre hacen Oíste Entonces yo ¿Qué tipografía uso? ¿Cuál es la tipografía Que a mí me sirve Para Tengo un periódico ¿Yo qué voy a hacer Con ese periódico? Tengo una página web De tecnología Tengo una página web De ropa interior De mujeres Tengo Etcétera ¿Qué tipografía uso? ¿Cómo sería la personalidad De esa tipografía? Entonces me encontré Esto Y me pareció muy simpático Como por ejemplo Un neurostyle Es esto Eso es que es un bulldog ¿Cierto? Es como un bulldog Y es así O sea un bulldog Es cuadrado Besado ¿Cierto? Y así es el neurostyle ¿Sí? Entonces le queda perfecto O tenemos este Hermosísimo Y no cantas bien Ponderado a Fresh Food Que le queda así Súper bonita Una tipografía Muy decorada ¿Cierto? O tenemos Otra tipografía ¿Cierto? Igual de bonita No mentiras La tipografía No tiene la culpa Nosotros Diseñadores O personas Que trabajan Con diseño Tienen la culpa Porque es que No es la tipografía La del problema El fin de cuentas Ya creo que más o menos Todos conocemos La historia de la Comic Sans Y es la tipografía Y ella la hicieron Para una cosa muy específica Era un juego infantil Ya Pero entonces Todo el mundo La empezó a usar Mal Ella no tiene la culpa En el fondo Es bonita Para lo que la hicieron ¿Cierto? Pero no Para hacer una carta presidencial Ni menos Para estar en la camisa Del equipo de basquetbol De Portugal Que pasó ¿Cierto? Entonces ese tipo de cosas Como que Pierden ahí Como el sentido ¿Cierto? Pero Vamos a ver Otro abuso tipográfico Aquí You could win a copy Of font book Anybody else Sick of all this Trajan Everywhere I look Nowadays It's just Trajan 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 What is Trajan? Let me give you a hint That's right It's the movie font Trajan Trajan is the movie font Like indoor plumbing And toga parties Trajan hails from Rome Matter of fact You can find almost 2,000 year old inscriptions On Trajan's column Where they have Totally off the leash Kegger's on Saturdays In modern times The typeface Trajan Was meant to convey Roman epic movie Then the Roman part Faded away Then the epic It just means movie now You may have spotted Trajan here Or here Or here Or here Or here Not here 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 You get the point Some movies escape Trajan in the theater And get stuck with it On DVD Russell Crowe has Co-starred with Trajan Three times now Every single horror film Made in the past Five years Uses Trajan Here's a fun idea Next time you go To the video store Go one last time For old times sake Try playing the Trajan drinking game So movie graphic designers This is hard for me to say But I think we need a break I think it's time to See other fonts You've still got the floating heads I know you love those floating heads You've still got the big red fonts And the moronic comedies Those are fun Have a fling with comic songs Just be sure to trash the files In the morning And who knows Maybe in time you'll get to Current Trajan's letter forms again You know what I'm saying bro Yeah I don't This is another typography That has suffered The avatars Of the gusts Like that People find a language And they stay there Like they say Ah well It's that This typography Functioned For this movie So all of the movies We're going to do In the same typography Or Functioned in Bética And they used For all of the Corporate images Of the 1960s Etc Etc Entonces La idea Es que Si vamos a buscar Vamos a buscar un lenguaje Pero no nos casemos Solamente con eso También está bueno Como buscar otro tipo De elementos ¿Cierto? Aquí les traje Como lo que Que quiero yo decir Cuando digo Que la tipografía Tiene personalidad Entonces De entrada La movie phone De la que Acabamos de hablar ¿Cierto? Puede que no haya sido Tan movie phone Pero entonces Empezó a tener Esa característica Y ya funciona Como Y la han usado Y ha usado Muchísimo Las tipografías Tipo fractura O que también Aquí conocemos Como góticas Yo no me imagino Un anuncio De pequeñín En eso ¿Cierto? Entonces Ahí vamos Hablando de eso De la personalidad La que sigue Es una tipografía Que se llama Dean Pro Buenísima Condensada Buena para cuerpos de texto Sería Joven Si ustedes quieren ser jóvenes Editorialmente hablando O hablarle a la gente joven Desde la tipografía Una tipografía Sans serif Esa es la respuesta Si usted quiere ser Más adulto Y más señor Más tipo semana Busque tipografías Con serif ¿Cierto? Los cuerpos de texto Hay una mezcla Bien interesante Tipografías muy bonitas Para cuerpos de texto Con y sin serif No necesariamente Y eso es falso Que solamente Las tipografías Con serif Son buenas Para cuerpos de texto Eso no es verdad Pues eso Hay un debate No digamos Que nos vamos a matar Por eso Pero hay un debate Frente a eso Y realmente No se ha comprobado A ciencia cierta Que la legibilidad Mejore Con tipografías Con serif O sans serif Pero hay algunas Que realmente Reflejan un espíritu Mucho más joven O sea Yo no me imagino Una revista Como Qué sé yo Shock Hecha con Times New Roman Pues no Ya eso Podemos mandarlo A recoger Una tipografía A principios del siglo XX Entonces ya eso No funciona Soy una señorita Que más tipografía Puede decir Que soy una persona Delicada Que a una tipografía Como esta Esta tipografía Se llama Didot Es de la casa Tipográfica Hoffler Que son Gente de Nueva York Si no estoy mal Que hacen unas tipografías Divinas Y lo que ellos hicieron Fue un rediseño Y readecuación De esta tipografía Que se llamó Bodoni Y sacaron una cantidad De pesos tipográficos Que realmente Funcionan muy bien Y son muy elegantes Y son muy bellos Rudo y práctica Esa es una tipografía Que se llama Rockwell Que es muy Práctica Realmente Es muy masculina Es una tipografía Que es muy popular Muy vistosa Cuando yo hablo de popular Quiero decir Que funciona Para hacer anuncios Que necesiten llamar la atención O sea una cosa Que sea muy Muy directa ¿Cierto? Como lo que se hacía Lo que se hace aún todavía Con Impact Que es una tipografía Muy usada Que es muy buena Para poner gratis Descuentos Sale Ofertas Porque es eso Es muy 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 vistosa Yo la jubilaría Pero todavía Se usa bastante Flamingo El almacén Que fía Porque en voz Confía Tiene Impact Como imagen Corporativa Entonces ya Podemos empezar A pensar ¿Cuál es el público Para ese tipo De fuentes? ¿Cierto? O sea Es eso Como yo reflejo La personalidad Soy un clásico Todas las tipografías Caligráficas Me van a hablar De cosas Que son clásicas De cosas Que son Marilyn Monroe Yo la podría Enunciar En esta tipografía ¿Cierto? Quiero algo Como muy elegante Y muy Interesante Lo puedo hacer Con caligrafía Pero no esperen Ser modernos Con una tipografía Caligráfica ¿Si? Sino que van a ser Elegantes Y van a ser clásicos Ahí pues Si es Clarito Pues como eso Elegante y vulgar Esa es la Timesy Roman Cuando hablo de vulgar No hablo de De vulgar Desde lo que conocemos Sino como que Pertenece al vulgo Como que ya ha sido Tan vista Tan usada Tan, tan, tan Que la Timesy Roman Respondió a una necesidad ¿Cierto? Respondió a la necesidad Del periódico Times de Londres Cuando se les hizo El rediseño Pero ahora La tecnología Ha evolucionado Y hemos encontrado Que hay tipografías Con mayor altura X O sea Más alticas Más chéveres Para cuerpos de texto Que la Timesy Roman Les voy a recomendar Algunas Y finalmente Nada habla mejor De los años 60 Que la Cooper Black O sea Esta tipografía Fue como Digámoslo así La Comic Sun De los años 60 70 Los álbumes De los Bee Gees Creo que los Los Beatles También tienen álbumes Con esta tipografía O sea Busquen álbumes De los 60 70 Y van a encontrarlas Todas con Cooper Black Es una tipografía Muy Party Night Y esa cosa Se ve muy divertida Ahorita la estamos Viendo a utilizar mucho Los Black Keys Que tienen un álbum Que la portada Está hecha con eso Miren que todo Vuelve otra vez Como en ciclo ¿Cierto? Bueno Vamos a ver Unos conceptos básicos Frente al Asunto tipográfico Si voy muy rápido No Pues estoy como asustada Porque me amenazaron Por convivencia Con el tiempo Entonces estoy como Corriendo un montón Pero bueno Aquí Les estoy mostrando Voy a explicar El asunto De la altura X ¿Listo? La altura X Así muy X-Men La cosa Es la altura Que tiene la letra ¿Si o qué? La letra tiene una altura Y eso no es un estándar Eso depende De la tipografía Cómo se diseña O sea Yo no puedo decir Que todas las alturas X De todas las fuentes Son iguales Porque como vemos En este ejemplo Las dos tipografías Están en la misma cantidad De puntos La helvética La helvética de allá Está a 15 puntos Y la Times New Roman De acá Está a 15 puntos ¿Cierto? Pero una Ola y la otra Se ve una más grande Que la otra Preferiremos siempre Si ustedes quieren Ahorrar espacio Si quieren ahorrar espacio Y que sea elegible Los cuerpos de texto Con buena altura X ¿Cierto? Me van a permitir Ahorrar espacio ¿Por qué? Porque si yo tengo Esta helvética Y la pongo A 8 puntos Y si pongo Esta Times New Roman A 8 puntos La Times Se va a ver Microscópica Pero la helvética A 8 puntos Se va a seguir viendo Muy legible Y va a ser muy rendidora ¿Cierto? Sin decir que la helvética Es muy buena Para cuerpos de texto Estoy poniendo Como el ejemplo Para que me entiendan La diferencia En lo que es una altura X Y cómo yo me puedo Ahorrar espacio ¿Cierto? Entonces Bueno Sigo Una fuente condensada Y vamos a hablar De qué es una fuente condensada Me va a ahorrar Muchísimo más espacio Pero hay que tener Un poquito de sutileza Con la selección De fuentes condensadas ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan acá Esta es una avant-garde Que fue diseñada Por un diseñador maravilloso Que se llama Herb Lugalin Les recomiendo un montón Que busquen sobre ese man Porque es un éxito rotundo Él se inventó la avant-garde ¿Cierto? Y es una tipografía Que como pueden observar Es muy redonda Son prácticamente Un montón de bolas Con palos ¿Cierto? Pues son muy 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 redondas ¿Eso qué quiere decir? Que Miren que la misma cantidad De texto En el mismo tamaño Y esta Me está ocupando Casi cuatro renglones más Eso en español Traducido En un libro Imagínense cuántas hojas Páginas más Me puedo yo llevar Yo no recomiendo Tipografías tan redondas Para cuerpos de texto Solamente Para libros infantiles Los niños Si necesitan evidenciar Que las letras Que la forma Que las letrotas Grandototas Que no sé qué Pero entonces Ahí está bueno Y hay unas fuentes Muy bonitas Hechas para niños Hay una diseñadora De tipografías Que se llama Rosemary Sassoon Que ha diseñado Unas fuentes infantiles Muy bonitas Para el que le interese Pues como ese área Entonces Miren que de pronto Ya esta Es un poquito Más estrechita Pero más altica Al ser más estrecha Y menos redonda Obviamente Me va a ocupar Menos espacio horizontal Y me va a rendir Un montón Para trabajar Cuerpos de texto Ojo Que si es demasiado Condensada Ahí sí Perdemos el año Porque no podemos No se puede leer Un caso muy claro Es Todos hemos visto Los carteles de cine Que abajo están los créditos Que yo creo que hasta El luminotécnico Y están todas así Apretadísimos Y eso no se puede leer Son tipografías Muy condensadas Hechas especialmente Como para eso Entonces Son buenas Las tipografías condensadas Pero no demasiado Listo Y nos ahorran Buen espacio En cuerpos de texto Ahora bien Para Pero entonces Listo Yo como sé ¿Qué tipografía escojo? Entonces yo Entonces empezamos a pensar ¿Cuál es el detrás De esa tipografía? No es A veces no es solo Como escoger la tipografía Porque me gustó Sino para qué la diseñaron En este Aquí traje un caso Muy bonito Que es el de la Didot Y Cada una De estas variaciones Fue diseñada Para ser usada En uno Cierto En un cierto Tamaño de puntos ¿Cierto? Entonces Acá tenemos La didot Para seis puntos Y miren La diferencia Entre la de seis puntos Y la que fue hecha Para noventa y seis puntos Es decir Esta está hecha Para que sea Para letras Títulos Títulos grandotes O capitulares O cosas de esas Que se vea grande Porque El contraste Es decir La diferencia Entre los grosores Miren que esto Es súper grueso Esto es delgadito A eso lo voy a llamar Contraste El contraste Es muy marcado Mientras que aquí En la de seis Es un poquito Más gruesa La diferencia Sigue siendo Un contraste Muy fuerte Pero Soporta Hasta seis puntos ¿Cierto? Sin decir Que esta tipografía Fue diseñada Especialmente Para cuerpos de textos Para títulos Está hecha Para títulos Y para que se vea Muy grande Y aquí Les traje la escala De cómo se vería La misma tipografía En los puntos Que son recomendados Para esa fuente Entonces miren Que conforme Va disminuyendo No parece Que estuviera cambiando Conforme estos contrastes ¿Cierto? Sino que se ve Que disminuye De forma muy equitativa Entonces hay que saber Para qué Fue diseñada Esa tipografía Si es una tipografía Tipo display Que son las Que son muy fancy Muy llanas de decoraciones De cositas Y cosas Vainas de esos Títulos y ya Pero hay tipografías Que fueron hechas Para cuerpos de texto Específicamente O que tienen Un tratamiento especial Para títulos Como en este caso ¿Cierto? Bueno Entonces cada cosa En su lugar La tipografía Como la Garamond Que es una tipografía Que viene Desde 1412 No me acuerdo 411 No me acuerdo El dato exacto De cuando es El diseño De esta fuente Pero es muy vieja Lo que se hace ahora O lo que se está haciendo Son lo que se llaman Los revividos O revivals Ahí disculpan Mi inglés Que es Coger una fuente Antigua Vectorizarla Y convertirla En una fuente Para computador Que es lo que Todos encontramos En nuestros computadores ¿Qué sucede De pronto Con la Garamond? Que fue hecha Para una tecnología Muy antigua Entonces de pronto Ahorita Si yo la uso Para cuerpos de texto Que es su fin Se puede ver bien Pero se puede ver Muy delgadita Porque recordemos Que los sistemas De impresión Han cambiado Entonces antes Se consumía más cinta No se tenía Tanta filigrana En la tecnología Entonces ahora Tenemos otras tipografías Mucho más interesantes La Rusewood estándar No la podríamos tener En este momento En nuestros computadores Si no fuera por el avance De la tecnología Que podemos tener tipografías Que son muy decoradas Que tienen muchas Por ejemplo Hay una tipografía Que a mí me parece divina Que se llama La Zafino De Herman Saft Que es caligráfica Con la que escribí Con la que dije Que Marilyn Monroe ¿Cierto? Esa tipografía Es una caligráfica Muy bella Que tocó Esperarse Como hasta 1997 Para poderla hacer Y él la tenía diseñada Hace 15, 20 años Pero no había La tecnología Para poderla Para que la soportaran Los computadores Entonces es muy bella Georgia y Verdana Ya sabemos todos Diseñada por Matthew Carter Para el sistema operativo Windows Fue la Casi que la tipografía Por defecto De todas las páginas web Hasta hace muy poco Pues muy poco 5 o 6 años O más pues Pero era la que más se usaba Y a todo el mundo le decía No puedes usar Otra que no sea Esas dos fuentes Y ahora pues Gracias a Google Fonts Gracias a un montón De sistemas nuevos Que CSS Cascadas Disculparad mi Conocimiento En fuentes En asuntos Para internet No es muy vasto Pero si se puede Ahora tener páginas Mucho más bellas Tipográficamente hablando ¿Cierto? Y finalmente Esta que pongo aquí La Swift Es muy bonita Es preciosísima Para cuerpos de texto Funciona muy bien Tiene buenos contrastes La recomiendo un montón Bueno Entonces Yo empiezo a hablar Y digo Bueno es que están Las familias tipográficas Pero entonces Yo para qué puedo Usar Esas variables De las fuentes Y de las familias tipográficas En este caso Tengo las tres variables Más No las más normales Pero si las que deberían Tener casi todas Las tipografías Tenemos la regular Tengo la itálica Y tengo las versalitas O las pequeñas mayúsculas Entonces La regular Es la normalita Pues con la que hacemos Los cuerpos de texto Pero miren Que las itálicas Nos sirven para Resaltar textos Las negritas También sirven Para resaltar textos Nunca Jamás De los jamás Es cuerpos de texto Con bol Ahí sí soy como Más categórica Que lo que decía ahorita Les doy la opción De Es una sugerencia No Cuerpos de texto En bol Se ven horribles Se ven demasiado pesados No funcionan Y las versalitas Nos sirven Para nombres O empresas Y qué son las versalitas Son las pequeñas minúsculas Es decir Tienen las mismas características Es que las pequeñas minúsculas Las pequeñas mayúsculas Es decir Tienen las mismas características Que las tipografías Mayúsculas Pero están compensadas O diseñadas Para que tengan La misma altura De las minúsculas No es lo mismo Una tipografía mayúscula Disminuida Porque se va a ver Más flaca Se va a ver Que no está Como bien Donde es Que tener una versalita Si tienen fuentes Con versalitas Aprovechalas Porque le van a dar Mucho color editorial A sus trabajos Bueno En los pequeños cuerpos De texto Se pierden los detalles Pero los grandes Son letreros Avisos Que llaman la atención Cómo tratarlos De forma diferente Y llamativa Entonces vamos a ver Aquí unos tips Por decirlo así De cómo podemos manejar Ciertos cuerpos de texto Entonces Lo primero La primera recomendación Es Si usted va a poner Un título Grandototote Cierre un poco El interletrado Cierre un poquito La distancia Entre las letras Cierto La Miren Aquí lo que tengo Es un ejemplo De una tipografía Gruesa Que es la Today Shoppol Que es una tipografía Diseñada especialmente Para el periódico USA Today Todos los titulares Están diseñados En esta tipografía Y abajo Tengo La palabra Mediana Y mediana Ese es el ampersand De esa tipografía Y no parece Y la de arriba La tengo Con menos 30 Ajustada A menos 30 Y la de abajo No tiene nada Y miren Que se ven Muy equilibradas Porque si nosotros Dejamos esos espacios Como son Se van a ver Muy separadas Cierto Entonces A veces Es bueno Ajustarlas Un poquito No dejarlas Como el computador No la da Sino Hacerle Como esos efectos Para que Se vean mejor Cuando yo haga Estos tipos De contrastes Cierto Otra cosa Es reducir La interlinea En cuerpos Grandes Cierto Por defecto Generalmente Lo que se recomienda Es que El interlineado Debe ser Dos puntos Por arriba Del tamaño De la letra Entonces yo tengo El cuerpo de texto A 10 puntos Ese interlineado Debe ser A 12 puntos Cierto Pero en este caso Le reduje Hasta la Hasta Le reduje O sea Ahí sería De 72 El interlineado Debería ser El doble Un montón de espacios Eso me quedaría Súper espaciado Entonces casi Que un renglón De más Lo que hice Fue simplemente Dos punticos Pequeñitos Mientras que Abajo Tengo Un cuerpo de texto Más compensado Lo que les quiero decir Es Disminuyan La distancia De los De la En el interlineado De esa manera No me va a quedar También Sumamente espaciado No me va a ocupar Tanto espacio Listo Bueno A mí me encanta Hacer juegos Tipográficos Con la misma Tipografía Uno puede lograr Mucho color Editorial Sin necesidad De mezclar 10, 20 Tipografías Aquí nada más Tengo una fuente Que se llama La Unit Que es una Tipografía Hermosísima Diseñada por un man Que se llama Eric Spikerman Es un alemán Que también diseñó Otra tipografía Muy famosa Que se llama Oficina Meta Que fue muy popular En los 90 Y aquí Lo único que hay Es una mezcla Infalible Entre Ball y Light Y miren Que no hay Distancia Entre las dos Palabras O sea Ambas palabras No están separadas Pero el cerebro Dice Ahí dice Mezcla Infalible Ahí no dice Mezcla infalible ¿Cierto? Porque estamos usando Un truco Que es el Asunto cromático Que es jugar Con dos colores Y también Y incluso No lo tienen No lo tienen que hacer Así Puede ser un solo color Pero si tengo La tipografía Ball y Light Me funciona muy bien Y se ven muy bien Los contrastes ¿Cierto? Entonces Da claridad Da mucha claridad En la lectura Y además Le da pues Como una cosita Diferente Pues que no tienen Que ser las palabras Todas diferentes Sigo Y como yo sé Si una letra Fue creada Para X O para Y Asunto Es una cosa Como de mucha De ponerle mucha atención A los detalles De mirar Esa tipografía Para que fue hecha Pero hay unos tipsitos Que les puedo dar Que nos pueden ayudar Un montón Esta es una tipografía Que pueden encontrar Gratuita en internet Se la recomiendo mucho Se llama Noticia Es buenísima Para cuerpos de texto Está toda la familia Tipográfica Esta es otra Que se llama La Swift Y tenemos La D2 de nuevo Las tres Están a 400 puntos Tienen El mismo tamaño En puntos Pero la altura X es muy diferente ¿Cuál es la diferencia Entre una buena tipografía Para cuerpos de texto Y una tipografía Que no es tan buena Para cuerpos de texto? Tenemos Las serifas Como primero Las serifas Y las terminaciones Suelen ser Un poco más gruesas ¿Cierto? La mancha De estas tipografías Suele ser mucho más contundente Porque entre más pequeñitos Se van a perder más los detalles Entonces necesito Que esos detalles Se vean bien En pequeños cuerpos de texto Segundo Deben tener una contraforma No demasiado grande Pero funciona bastante bien Un ojo pues interno Este hueco pues interno Lo que yo llamo contraforma Y tercero Que los contrastes Sean medianos Acuerden que yo les decía Que el contraste Es la diferencia Entre los grosores Ustedes se imaginan Esta tipografía A ocho puntos O sea Se nos pierden Todos los detalles Todas las líneas Esta tipografía No está diseñada Para cuerpos de texto Muy pequeños Aunque En principio La Bodoni Fue diseñada Para cuerpos de texto Pero era pues porque Tiene muchísimos años Y no se conocían Como esas falencias En la legibilidad La primera fotocopia Esto ya no se lee Pues hay que tener Eso conmigo en cuenta ¿Cierto? Entonces Serifas y terminaciones Anchas Contrastes gruesos Contraformas amplias Estructuras anchas Y formas más abruptas Abruptas es que Miren que no Son tan sinuosas Ni tan redondeadas ¿Cierto? Sino que vienen En ciertos ángulos Ojo No todas son así Porque hay tipografías Que son sans serif De las que yo les estaba Hablando ahorita O sea Es decir Que no tienen Esas terminaciones decorativas Entonces También pueden encontrar Los mismos detalles Sin serifas ¿Listo? Bueno Otra recomendación Que yo daría Sería La unión de tipografías Sans serif Con tipografías Con serif ¿Cierto? Funciona muy bien Entonces aquí tenemos Una tipografía Que es la UNIT Con una ARCHER PRO ¿Cierto? Que son dos tipografías Muy diferentes Pero le van a dar Dos tonos gráficos Muy distintos Otra cosa Que me parece Muy interesante De manejar Es que Los títulos Por ser títulos No tienen que ser En bold ¿Si? O sea Yo puedo decir Que yo tengo un título Hoy que funciona bien Sin necesidad De que sea El más gordo La tipografía Más gorda Y más estrambótica Que puede encontrar En el mercado No hay necesidad Yo con una tipografía Extra light Y un buen tamaño Puedo decir Vea Esto es un título ¿Cierto? Hay que tener clara Como esas jerarquías Dentro de la información De una página Sea página web Sea página empresa No importa ¿Cómo voy a yo A definir esos estilos Dentro de mi sitio? Que siempre los títulos Van a aparecer así Que los entre títulos Que los subtítulos Que las entradillas Que si voy a tener capitulares Que los cuerpos de texto En qué tamaño van a ir ¿Cierto? Entonces estas dos tipografías Se complementan Y se diferencian Y es evidente ¿Cierto? Mientras que por ejemplo En la otra Eran la misma tipografía Se diferenciaban Por sus pesos tipográficos Y daban mucha unidad Aquí Ya si queremos Ser un poco más Llamémoslo extravagante Sin ser eso Pues como Wow Mira esta Tan revolucionaria Ya no pues Pero Funciona muy bien Bueno Una cosa que siempre Me ha parecido Interesante de trabajar Es que Nos quedamos Dentro del formato Hoja Siempre nos quedamos Como dentro de la página Haciendo siempre lo mismo Y se nos olvida Que la hoja Es un pedacito Y que nosotros Podemos salirnos De esa hoja Lástima pues Que no se ve muy bien Pero La idea es como Romper un poco Como esos propios paradigmas Tanto incluso En el manejo De los estilos Del manejo De la tipografía Superposiciones O sea No todo Tiene que ser Legible Palabra por palabra Como Los correctores De estilos Que son Tan bonitos Trabajar tan chévere Porque son Es que no puedes Partir las palabras Aquí No puedes partir Esto aquí Pero si yo Le dejo miguitas Le dejo El mensaje Para que El que está leyendo Lo entienda O sea Yo creo que Ahí todos Entendemos Que dice Romper Pues O sea Yo no veo Que allá es un problema Lo entendemos Entonces se lee Entonces también Desde la gráfica Proponer como Nuevas formas De plantear Esa estructura De jugar Con las tipografías De mirar De mirar Como es que es El mensaje Y lo otro Es el manejo De cuerpos De texto Generalmente Los cuerpos De texto Los trabajamos En columnas Pero a mí Me gusta mucho O una gran Inspiración Para mí Ha sido Una revista De los 80 Que se llamaba Ray Gun Que la diseñaba Un man Que se llama David Carson Si de pronto Alguno ha tenido Un acercamiento A ellos Que es lo que hizo David Carson Rompió Con todos los paradigmas De diseño Que venían Del estilo Tipográfico Internacional De los 60 70 Que era muy Estructurado Y él fue el que Empezó a decir No y por qué No hacemos Las columnas Torcidas Y por qué No hacemos Las columnas Redondas Y por qué No hacemos De pronto Hacemos Estos sacados Aquí Cierto Como que tengo Estos salidos Y no es una sola Columna Una sola estructura Y ahora Con los estilos Que se manejan En web Se está dando Mucho eso O sea que uno encuentra Columnas así Que parecen una C O que aprovechan Y le meten Una publicidad Que en medios impresos Sería una foto O bocadillo O alguna cosa De esas Entonces Como Esas estructuras Y esa falta De flexibilidad En el manejo De las tipografías También es muy Culpa de nosotros Que no le estamos Dando Como lo suficiente Como no nos estamos Dando la oportunidad De experimentar Un poquito más O sea miren Que esto no son Fórmulas Pues como que Guau pues Esto nunca lo había visto Pero son cosas Que uno puede empezar A experimentar Y a cruzar cosas Superposición De texturas También funciona Muy bien Es decir Poner una tipografía Encima de otra A ver qué pasa ¿Cierto? Y las capitulares Las capitulares No necesariamente Tienen que ir Por dentro Del cuerpo de texto Podemos sacrir Un montón Un referente Que me parece Muy bello De diseño En Colombia Ahorita Que está haciendo Un trabajo muy lindo Es una sección Que se llama B Del país de Cali Y tienen Hacen muchos Juegos tipográficos Y solo trabajan Una familia tipográfica Para los títulos Y es muy llamativa La forma como trabajan Se los recomiendo Como para que Le den un ojito Bueno Sigamos Entonces Bueno Aquí hay Como una Un informe Pues como una página De un informe Donde podemos ver Ese juego Pues como de Bueno Cuerpos de texto Asimétricos Juegos tipográficos Cortes de signo ¿Cierto? Cuando yo hablo De cortes de signo Es que cortamos En cierta parte La letra O el número En este caso Y eso le da Mucha versatilidad A lo que pudo haber sido Un bocadillo En un solo tamaño En una sola fuente Etcétera Incluso eso es una sola fuente Solamente que está Utilizada En todas sus variables Y en todos sus pesos ¿Cierto? Y al mismo tiempo Jugamos un montón Como con los colores Y ahora Y ahora Vemos que esto acá Viene con una sola tipografía Y aquí Viene con otra tipografía Con serif En itálicas Que complementa Y diferencia Un poco Una cosa que en general Se ve muy limpia Pues como muy Muy organizadita Pero entonces Trabajamos con tipografías Con serif Y sans serif Para que funcionen Y se integren Mucho mejor Entonces es eso A eso me refiero Cuando hablo de Bueno Vamos a jugar Un poco más Con la tipografía Estos juegos tipográficos Siempre buscan En cierta medida Hacer bloques de texto Miren que al final Yo hablo es como De un Tetris tipográfico Por decirlo así Como que yo Vamos acomodando ¿Cierto? Pero que me formen bloques Miren que esto aquí Busca como alinearse Un poco con esto Aquí tengo este bloque Que salgo aquí Un poquito Y los voy complementando Entre Volt y Live ¿Cierto? Bueno Cualquier buena fuente Tipográfica Puede ser Completamente destruida Cuando se emplea mal O cuando se usa en exceso Elbética Parece que ha recibido Una paliza Como ninguna otra Entonces es lo que Les comentaba ahorita El problema de las fuentes No es la fuente En sí misma Sino la forma En como abusamos De Entonces hace Un par de meses Estuve mudada Lobster Y todo el mundo Está usando Lobster Para todo Si no la conocen Búsquenla Que la van a encontrar En todas partes ¿Cierto? Entonces es Bueno Es una fuente muy bonita Está muy bien hecha Es Es la tipografía Con la que arranqué El subtítulo De esta charla Estaba ahí En press Y yo no tengo la culpa Pero la usan Pero la usan para todo Y aunque está muy bien hecha No es como para que Hagamos lo mismo Con todas las fuentes Tipográficas Finalmente Ya para cerrar un poco Esta charla Les quiero hablar Como de Cómo utilizar un poco Los niveles De la información De las jerarquías Utilizando las familias Tipográficas Entonces aquí vemos Una forma de trabajar Niveles de información De la forma clásica Generalmente Lo que se usaba Era un peso tipográfico Para Digamos Tengo un título Dentro de ese título Tengo un entretítulo Dentro de ese entretítulo Tengo tres o cuatro puntos Debajo de esos tres o cuatro puntos Viene otro Pueden haber muchas jerarquías Dentro de la información Entonces Generalmente Lo podríamos utilizar así Pero ¿Qué pasa Cuando se me acaban Las familias tipográficas? ¿Cierto? Entonces ahí es cuando Empieza como a fallar Ese sistema Y nos volvemos Un poco más prácticos Y simplemente Lo resolvemos Utilizando Numeración En todos los niveles Y con eso Lo podemos resolver Mucho más fácil Muchísimas gracias A tiempo Muchísimas gracias Para los que me quieran contactar Esos son mis Mis datos de contacto Si tienen preguntas Tenemos diez minutos Para preguntas O inquietudes Que tengan De este tema Buenas ¿Cómo estás? Mi nombre es Kelvin Mi pregunta es fácil En cuanto al color Estaría bien Realizar un diseño Editorial Con todas las páginas Que fueran de colores Y las tipos Pues Obviamente Contrasten con esa página De fondo de color Yo respondo aquí ¿Cierto? Pues Depende Depende Porque si Por ejemplo Si utilizas un fondo Completo Yo no recomiendo Que uses tipografías Demasiado light Porque Acordate que Los colores Son una superposición De tramas Entonces Si yo tengo Una tipografía Muy light Muy muy delgadita En el momento De hacerle Esas superposiciones Se nos puede correr Algunos de los colores Y ya no queda tan bien Eso es muy fácil De comprobar Con una impresión Láser Por ejemplo Que uno a veces Pone tipografías Y quedan como borrosas O pones tipografías Sobre negro Fondo negro Y pones la tipografía Y no es muy legible Entonces Depende de la tipografía Evidentemente Puedes usar Todos los colores Y todos los fondos Que quieras Pero todo dependerá De De qué tipografía Estés usando Y en qué tamaños Por ejemplo Para los cuerpos de texto No se recomienda Que los tires Sobre fondos Demasiado oscuros Por lo mismo Que te estoy diciendo El negro Es un color Que pone mucho problema En preprensa Entonces Es bueno Como no trabajarlo Para internet Lo que quieras Porque en internet No pasa eso No sé Ahorita Gracias Buenas noches Hola Buenas Mira Dos Primero Pues muchas gracias Por traer a colación Este tema Tan crucial Tan importante Y del que se habla Tan poco Como es la tipografía Hay una Hay una cadena Dentro del diseño Que va como Lo que es Texto O nombre O razón social Por un lado Por otro lado La fuente Como tal Definida La más adecuada Y un paso siguiente Sería el color Que nos dirías Como No sé Como sugerencias O tips And tricks Para manejar Esos tres momentos Esos tres momentos Que son tan definitivos Esa es una Así pequeñito ¿Cierto? Y la otra sería Siempre es como Un desafío Uno poder elaborar Uno mismo Su fuente En cuanto a esa Personalización De esas fuentes Si nos sugieres Algún software O técnicas Que tú utilices Para personalizarlas Gracias Bueno Empiezo por la última Y la otra No me quedó muy claro Lo de la parte Lo de la fuente No te entendí O sea Una cosa es La fuente Lo de O sea No me quedó clara La pregunta Si hay tres momentos De diseño Según tú Ah La selección Tipográfica La utilización De la tipografía Y el color Al final Ah bueno Bueno Entonces La selección Tipográfica Siempre me ha parecido Aunque yo amo Adoro las tipografías Me ha parecido Lo más aburridor De todo ¿Cierto? Entonces En ese ejercicio Yo lo que hago Es un ejercicio Personal Y es que cada mes Me enamoro de una Y busco Como una tipografía Así uno empieza Como a tener en su cabeza Un derrotero Porque es más fácil Que vos decir Ay pues madre Tengo que resolver Una revista Y entonces Tengo que mirar Mis mil fuentes Pues Mientras que Si yo vos de entrada Ya sabes Que tenés tres o cuatro fuentes En la cabeza Que te funcionan bien Para cuerpos de texto Vas a la fija ¿Cierto? Si investigas esa fuente Por eso les digo Investiguen la fuente Entonces es más fácil Como así El ejercicio Que yo recomiendo es Investigue una fuente Busque casas Tipográficas buenas Hoeffler Freddy Jones Eric Spickerman PhoneFunds O sea Hay muchos sitios En internet Donde MyFunds Donde conseguir Fuentes Mi favorito Son Hoeffler Y Eric Spickerman Por si me Me preguntan Entonces eso Primero Como hacer el ejercicio De ir haciéndote A un banco mental De fuentes Igual uno puede Seguir teniendo Las mil fuentes En el computador Y Cierto Segundo Ya la utilización Pues Yo creo que ahí Ya sale Pues ya que Quede funcionando Bien Y el respecto Al color Es como Responde esa fuente Frente a determinados Fondos Porque como le decía El compañero De allá Si es una Muy delgadita Muy thin Muy ancho De pelos Que se llaman Esas tipografías No soportan fondos Porque Como estamos hablando De tramas En medios impresos Eso se puede correr Usted sabe que eso De una u otra manera Entonces se va a perder Legibilidad Y la otra pregunta Era Ah Lo de personalizar Fuentes Y hacer fuentes Bueno Yo estoy en ese camino Pues Voy a hacer unos estudios Al respecto Pues ya más juiciosos De eso Pero Si quieres utilizar Software Para empezar a hacer Tus propias fuentes Está El fontographer Cierto Que es un Pero generalmente Uno diseña las fuentes En Illustrator Que es más fácil Manejar los vectores Pues más o menos Lo mismo Y luego las abre En Fontographer Que puedes modificar Fuentes Y crear tus propias fuentes Desde unas que ya existan Y eso como ejercicio personal O trabajar Lettering Empezar a hacer Lettering Que es ya más artesanal Que no es como tan estructurado Como esto Ya ¿Alguien más? Ya Bueno Muchísimas Ah Elia ya Cierto No Ah no Una última pregunta Yo he tenido Yo he tenido Un problema Siempre Cuando veo Las fuentes Por ejemplo En Illustrator Se ve algo Como que tienen Un bordecito blanco Y cuando Van a impresión Se ve el bordecito blanco Más o menos Eso No sé si sabes algo De el overprint Sí Pero es que ¿Cómo se podría resolver Más fácil? Te lo pueden resolver En pre-prem Ah Pero uno En la parte digital No uno Por ejemplo En InDesign En InDesign Trae una herramienta Para hacer Los overprint Y no se vean Esos bordes Cierto El PDF Professional También lo trae O le dices Al señor De la pre-prem Que te lo arregle lo que pasa con esos bordecitos blancos en realidad lo que está pasando es que el negro se está corriendo o alguno de los colores en impresión se está corriendo y deja no casan bien sobre la impresión, eso o cambia de impresor. Lo que pasa es que entra un dilema entre el impresor y el diseñador y siempre hay una... No, y el impresor nunca pierde, pero entonces es eso, cambia de impresor porque él te está haciendo, no tiene malas máquinas calibradas. Ah bueno, muchas gracias Y los de web, los de web Una más, listo Hola, mi pregunta es ¿Qué opinas sobre la tipografía como imagen? Es decir cuando se forman con tipografía de imágenes que sea un rostro una hamburguesa con ese tipo de tipografía ¿Crees que es adecuado? ¿Que se debe utilizar mucho? ¿Que no? ¿Sí? ¿Qué opinas? Bueno, todo a responder Yo además de diseñadora tipográfica junto ¿Esto cómo se pronuncia? ¡Tum! ¡Tum! Nunca pude con eso Bueno, te voy a responder con mi clase de tipografía Estos son trabajos de mis estudiantes de diseño tipográfico y esto pretendía responder la inquietud de la tipografía como imagen Básicamente, eso también como que se junta un poquito como con lettering y la idea es que vos puedes construir un mensaje tipográfico y construir imagen Otra cosa de pronto es este recurso que a mí ya me parece muy manido que es el de utilizar las tipografías para formar una cara formar unas manos incluso para eso hay un tutorial en por ahí en YouTube y vos puedes hacer un pincel de letras y armaste ahí con sombras la tipografía o te gastas un rato largo en Illustrator deformando letras hasta que queda Entonces, a mí me parece que la tipografía es todo ¿Cierto? Incluso les quiero mostrar estos proyectos los hacen los estudiantes de cátedra de tipografía en la que yo doy clase y por ejemplo lo de construir tipografías con todo O sea, tipografía para mí o sea, yo voy porque venía a darles como truquitos y cosas pero a mí la tipografía es todo Por ejemplo, esto fue un ejercicio para jugar un poquito con los títulos y de pronto que no fuera pues como lo mismo de siempre Entonces ¿Qué tal si proyectamos esto en la pared y jugamos un poco y hacemos con tiza y bueno, y sale y queda chévere pues y jugar como con estas herramientas además de salirnos pues como del contexto y de lo convencional y cuando te hablo de que tipografía es todo es literal o sea, aquí por ejemplo construimos un alfabeto estos fueron con joyitas de joyitas cogieron y desbarataron una manilla y empezamos a construir el alfabeto esto que estás viendo acá son hojitas del piso este es el el póster más caro que me han llevado a clase porque cada una de esas letras está hecha con un billete diferente hay billetes de 10 de 50 de 20 bueno y se pusieron a hacer pues como eso no es origami eso es que ¿cómo se llama allá? bueno digamos origami pues pero me disculparán ¿cierto? entonces ¿qué pienso? que la tipografía es todo y que vos puedes ser absolutamente expresivo y jugar con las texturas esto por ejemplo son vinilos adhesivos pegados y jugar también con los tamaños de las fuentes y luego bueno hacer el ejercicio de pegarlos aquí por ejemplo vemos otro proceso también como de lo que estábamos viendo ahorita esto es maíz pira y crispetas esto son tuercas y tornillos esto es masa para tortas pues para hacer la decoración de las tortas estos son chipsitos de chocolate de colores estrellitas en fin son juegos mirar el tamaño y al final se hacía pues como un mensaje visual bien interesante yo creo que ya por tiempo pues nos podemos demorar más pero es eso ¿qué pienso? hágale 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 con todo que creo que la tipografía está en un momento de esplendor creo que empezamos a ver la tipografía más que antes nos ponemos las camisetas configuramos nuestras páginas hacemos nuestros propios diseños con tipografía en todas partes hay tipografía estamos invadidos por la tipografía y aún así la manejamos muy mal entonces necesitamos aprender más de ella porque la tipografía nos educa la tipografía entre más yo creo que entre más sabemos de tipografía mejores diseñadores somos porque nos fijamos más en el detalle nos fijamos más en la calidad del producto más que en decorar que estamos muy pegados de decorar y no de tanto diseñar y el diseño no es decorar pues yo yo no soy amiga ni de los vectores corroscudos que decoran de fondo yo prefiero una cosa como clara y contundente a que me presentes un montón de orlas y cositas ahí ya, cierto bueno muchísimas gracias nada lo espero por por donde me quieran contactar apenas fui eh, ay María no no porque yo no 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 no